¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. ¡Y ahora! ¡Mamá! Papá me lleva en carretilla, pero me hace faltar. Me hace morir de risa. ¡Vamos a las primeras! ¿Cuántos puntos tenemos hoy, papá? ¡Corre! ¡Vamos! ¡Que viene la buena! ¡Que grita aquí! ¡Vámonos! ¡Vaya! 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 ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¿Me puedes saber qué cojones está pasando aquí? ¡Bien! ¡Hace el mundo así! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Vaya! 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 ¡ ¡Gracias por ver! 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 Here we are on the run Looking for the sign We are face to face Going on a change forever again Amigo, forever and ever we will be Forever you and me Amigo Amigo, forever and ever we will be Forever you and me Amigo, Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, forever and ever we will be Forever you and me Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo 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 Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo 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 Amigo, amigo 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 I'll stay to watch you fade away I dream of you tonight Tomorrow you'll be gone Stay to watch you fade away I dream of you tonight Tomorrow you'll be gone I wish you fade away I dream of you tonight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que irte a cabo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo tocar en lo de cáncer? Sí ¿Es que hago? ¿La abro o algo? Ibar 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 Vuelas Alfredo Truzo 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 Vuelas Alfredo Vale Popeye Vale S.R.I. Vuelta Tres Truzo Tres 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 Te lo juro, macho, yo no sé qué... Por tocar en lo de cancel... Te lo juro, macho, yo no sé qué... ¿Qué eres, Rufo? ¿Cuál? ¿Cuál es Rufo? Por tocar en lo de cancel... ¿Vale? Está saliendo un moderator, tío... ¿Vale? ¿Por qué? ¿Vale? 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 No, no, no... Te lo juro, macho... Por tocar en lo de cancel... ¿Vale? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.